Novas blandas, aguas blancas, vuelvo a casa en un avión Cal diamantes de mi bolsa, salió bien la operación Ya era muy chiquita, hombre de loco, que interceptaba el camión Llueve malas, muchas balas, se te parte el corazón ¿Qué voy a hacer cuando estés lejos de casa? ¿Qué vas a hacer cuando estés lejos de casa? Tengo apogrado, tengo mucho que comprar Toyares a las chicas y botellas en el bar Tengo dos dudas, tengo en la mira y el alcance de este falte Cuidado con el ruido, que es muy fuerte cuando empiezo a disparar ¿Qué voy a hacer cuando estés lejos de casa? ¿Qué voy a hacer cuando estés lejos de casa? ¿Qué voy a hacer cuando estés lejos de casa? ¿Qué voy a hacer cuando estés lejos de casa? ¿Qué voy a hacer cuando estés lejos de casa? ¿Qué voy a hacer cuando estés lejos de casa? Arriba y abajo, si es la vida de sudar Recorriendo los atajos, los placeres Y esas cosas de verdad Buscando un camino bueno y recordando Los consejos de papá No te pones en líos, ven en nueces Ya no lo hagas nunca más Si no te gusta hacer 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 Si no te gusta hacer